Cidades expuestas por las familias del barrio Domitila Lugo en los cabildos municipales de la Alcaldía de Managua dio como resultado el establecimiento de un puente que fue construido sobre uno de los cauces revestidos que recorren esa zona del Distrito 4. La inauguración fue realizada por la alcaldesa de la ciudad, Reina Rueda, junto a familias que habitan en el sector. Crónica TN8 Este está excelente porque tiene hasta para los descapacitados, ¿me entiendes? Todos los proyectos que ha hecho el gobierno son buenos, porque se mira que los fondos de los managües están llegando de regreso a la comunidad. Nosotros además de entregar esta última etapa de revestimiento de cauces, nosotros construimos un puente con una inversión de 12.6 millones de cordobos, pero acá en el barrio se ha hecho en general una inversión de 85.9 millones de cordobos y solamente de esos son 50 millones de cordobos en revestimiento de estos 400 metros lineales.